Bueno, hay que felicitarse por estos 10 años del Premio Alfaguara. Es un hecho importante. El premio es uno de los más prestigiosos de la lengua y reúne por igual a escritores de España como de toda América Latina. La difusión que ha tenido ha hecho que lleguen los libros premiados a un número muy grande de lectores. Así que por todas estas razones hay que celebrar este hecho y desear que el Premio Alfaguara celebre muchos otros cumpleaños.